Hace yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores, te mostraba un poquito tímida, y se te cambió... Vamos a los tres, un beso de iglesia, así, ¡súbete a la moda! Y con esta nos vamos, hasta el estado de Querétaro. Querétaro, soy señores, me jodila todas las mañanas, también te amo los amores, porque siempre me dan ganas, me trajo para los traidores, el cerro de las campanas. ¡Ah! Querétaro, lindo, te llamo en el corazón, vengo a ver cantando de cien, cien, un pedido, rojito de sol. Y para el sueño de la junia. ¡Ah! 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 ¡Ah!